bueno amigos tú vas a entrar de una vez o más lo que pasa amigos es que hay cositas bueno ahorita las vamos a publicar la blanca tiene que ver ¿Verdad? 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 Lo que pasa es que están diciendo que Katy supuestamente tiene el bebé muy sentado. Entonces el cuentazo dice que lleva riesgo para que Katy pueda abortarlo. Un aborto espontáneo digamos. Ajá, espontáneo. Entonces ahorita están haciendo lo que es. Viéndola y tratándola porque es algo de lo que ella tiene que cuidar. No tiene que hacer ninguna fuerza ni nada. Ni manejar esta moto. Yo sé que muchos me dijeron que no maneja la moto. Pero no ha manejado ahorita hasta el momento. Solo ese día que vino aquí a la nueva. De ahí la moto se la dio. Pero es solo por un regalo. Que como minita está con ella. Y ella tiene su moto. Entonces le dice a la minita anda tráeme tal cosa. Y la minita ya va en la moto de ella. Es para ser mandados. Es para ser mandados. Entonces la cuestión ahorita es. De que. De que ella se esté tratando. Porque digamos. Si en un dado caso. Bueno ahorita a ver que nos van a decir. Porque le dijeron de que pasara adelante. Que le iban a chequear. Bueno. Para que. A ver. Bien bien como. Como está el rollo. Como está. Porque si le duele mucho. En las partes de acá. Porque fíjate que. Yo me acuerdo una vez. Cuando Jessy estaba embarazada. Le dijeron de que tuviera mucho cuidado. Porque eso. A los tres. Donde es los tres meses. Para los cinco. Ese que es muy peligroso. Las mujeres son propensas. A eso. Al aborto. Espontáneo. O sea que el cuerpo solo. Como que no aguanta. Y ella. Lo que hace. El cuerpo. Lo que hace es. Hacerlo. Expulsarlo. Por el bienestar de uno pues. Pero pues. Lastimosamente le ves pues. No. A veces. Ya no sobrevive. Ajá. Pues el cuerpo lo hace. Solo. Vaya. Y eso es de lo que yo traje acá. Ahorita. Vamos a hacer todo. Pues. Me la traje. Para que la revisara. Digamos. Son cosas. En las que uno. Uno como marido. Va como. Como hombre de la casa. Como responsable. Va a decir. Que pues. Como hombre responsable. Pues tiene que traerla. Para atender. Llevar el proceso. De su. De su embarazo. Más que todo. Darle como seguridad. Bueno. Entonces. Eh. Dice que cuando. Me estaban diciendo. Ahorita. Eh. Que como. Más que todo. No. No estoy embarazada. No. 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 No se ve nada. No. No. La fotografía, digamos, ¿verdad? La fotografía. Que los venga a traer mañana. Sí, raro. Pero así dice que por la intención es que ya no estamos a buscar. Qué raro, de verdad. ¿Ya pueden venir a ver? No, no, ¿saben qué? No, ¿sabes qué es, amor? De que como, si te recordar. Y de todos modos, bueno, si nos dejan de que compremos algún tratamiento, no lo vamos a comprar. No lo vamos a comprar, ¿sabes por qué? Mejor vamos allá donde... A Björci le dicen que es para botar quistes. Ajá. Dios tiene que tener mucho cuidado porque es... Saber, falta de experiencia, algo así. Y las enfermeras todo lo hacen, lo dan y... Y puede que sí puede perder el bebé, ¿verdad? Porque se tomó esas pastillas para botar quistes. Y dice que Björci, si fuera así, ya hubiera tenido grandes estómagos. ¿Ustedes lo que tiene es como esta aquí abajo? No, miren, miren. Lo que pasa la otra vez... Entonces, no, ya no vamos a venir aquí. Lo que pasa, miren, pues, es de que... Yokua más cerca, la traje de Kiba, pero sí, nosotros vamos hasta Tiki-Sate. Vamos a Tiki o sino hasta Mazate, porque allá es buenísimo. Pero el problema, la otra vez, si se recuerdan, va, este... Que venimos a sacar nuestros niños, también no salió nada. Ahí están... ¿Y hace dos meses? Ajá, ya hace dos meses. Y Katy tiene tres meses, supuestamente, embarazo. Ya para cuatro meses. Ya para cuatro meses. Entonces, y ahorita para que digan que no tiene nada, y allá nos están diciendo de que sí. De que sí. Y aquí no, yo lo traje para un chequeo rápido. Y yo siento de que sí, porque como... Sinceramente, náuseas, todo eso, y una de ellas... Muy obvio, tal vez, muy obvio. Ajá. Uno conoce su cuerpo. Y ese día también así se miraba en el brazo, y en el que hacía su manita, ¿verdad? ¿Y qué te dijo el doctor? Dije, sí, y tres meses viene, y me dijo tal fecha, que primero Dios te va a salir de cama. Hasta si me dijo el doctor. Y miren... Hasta las fechas le dio de plano cuándo va... Ajá. Y yo, porque no entré, si yo estaba allá, pero no me dejaron entrar. Sino que me dijeron hasta después. Primero lo entrevistan a uno, mientras lo están tomando acá, y después preguntan quién es la persona, quién. Y acaban yo... ¿Quién es el futuro padre, digamos? Ajá. O con quién viene. Pero eso sí está raro, digan, porque digamos, la vez pasada, igual va, que este... le dejaron un montón de tratamientos a Tati, y de lo mismo. Ahí vamos a enseñar también los resultados que me viene a hacer acá. Ajá. Vamos a mostrárselos en un momento, amigos, este... vamos a continuar con este video para que ustedes vean. Exacto. Entonces, es por gusto, venimos más que todo aquí. Caban. Porque de igual forma, vamos a tener que ir a otro lugar, va. A... 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 Que la chequeen. Que toque la chequeen. Como también las personas me decían, va, si van a un lugar, vayan uno y después vayan otro, porque en veces dicen una cosa y después otra cosa. Ah, como los métodos científicos, hay que verificarlo con dos expertos. Ajá. Con dos que ya han tenido experiencia. Ajá. nos dan más seguridad ya que aquí, pues, sí, no es poner mal a nadie, va, ya para que dos... dos salgan así, porque todos ultrasonidos se lo hicieron a Tati. Pero... los dos... no creo yo que... tal vez te creo el de un mes. Miren. No. El de ese... de un mes que pasó, solo aquí quedaron, solo el tratamiento de los quistes. Como una receta así. Sí, ya ves que eso es malo. Y diga que yo no la compré, porque yo le dije a Tati, vamos allá. Y allá nos dijeron, miren, porque probablemente pueda que esté embarazada. Entonces, no le voy a dar todo esto, sino que todo esto, ¿sí? Entonces, solo de unas gotas, y no se quema, pues unas pastillas. Y... y ya al... a la siguiente vez que venimos, ya nos mandó a sacar... este... radiografías y todo, hasta Tikizate. Y ya de allá nos mandaron para Tecniscan. Y no nos mandó al instante. Para Tecniscan nos mandaron también. Y ya, ya, ya nos dieron noticia de que Kati estaba embarazada. Que sí estaba embarazada. Entonces... Sí, porque hasta la misma doctora, porque nosotros le llevamos, eh... La receta. Los resultados de Tecniscan. Y lo llevamos donde la doctora Pacheco, y nada. Y después, a los dos meses, de todo así, y más, los resultados que nos dieron allá, ya tenía tres meses, y no se vio nada. Todo lo raro, es porque ella también se admiró en pieza. Ah, porque ella también nos dejó otra cosa. Ella nos dejó solo tratamiento para... Los quistesos. No. Los glóbulos blancos. Los rojos. No sé qué le dijo tratamiento. Uno de dos. Y... Ya cuando venimos el siguiente mes, ya... Y ella está embarazada. Y entonces, todos se admiraron, porque eso era un embarazo ciego. Eso que nos enviaron. Una vez que... Dos semanas antes, ya me había ido a hacer la... Prueba de sangre. Ajá. Dos semanas antes, una prueba de embarazo de sangre. Esa ni la grabamos. Esa ni la grabamos. Ajá. Este... Prueba así normal de orina, también, y tampoco se grabó. Y nada. Todas, solo una, solo una, solo unas libidas salían. Miren, que raro. Y cuando venimos, ya la otra vez aquí con ella, y fuimos allá, ya, ya tiraron de que sí estaba embarazada, que ya se miraba, se miraba. El feto, digamos. El feto, su columna, se miraba bien, bien bonito. Y hasta ahí nos dimos cuenta. Pero, lo que sí nos dijeron, fue de que, las radiografías aquí, en la nueva, no estaban bien. Se hacía falta, porque no, no sé, como hay máquinas que son mejor. yo me admiré, porque compare las de mi hermana, con las mías, y en las mías, se ve más, más claro. Y hay unas radiografías, que son 5D, que se mira adentro, hasta cuando está con su dedito así. De verdad, se mira. Allá donde fuimos, allá hay de 5D, se mira así, adentro. Es como el que estuviera viendo uno. Ajá, adentro, bien. Pero bueno amigos, lo importante es que nosotros ya venimos aquí, todo el chequeo, para que ustedes también estén al pendiente, cualquier noticia, claro, pero, increíble de creer, pero, lo importante es que nosotros, bueno, más que todo Tati, se esté cuidando, y pues, así es. Porque a mí me habían dicho, cuando estaba trabajando, me habían dicho, que yo tenía quister, e infección urinaria, y ya fui a otro lado, y me dijeron, de que yo estaba bien, y nada, de todo eso, y eso es lo que iba a ayudar. Si, que es raro, eso es lo que pasa con las mujeres, que tienen quistes, que esas embarazas, son algo peligrosos, pero, pero bueno, en nombre de Dios, vamos, no pasa nada, y pues Diosito, ahí si que nos proteja de todo esto, pero, este, igual que proteja a todas las, las, las mamacitas, futuras madres, que van a ser, que van a ser mamás, por primera vez, va, que descuide sus vientres, ahí si que pues, hay muchas cosas, que puede, que lleva propensa a una mujer, pues, a pasar, y primero Dios, pues, que todas las cuide Diosito, nos vemos entonces, en el siguiente día, vamos, adiós. Adiós.